qué onda collectors pues bueno el día de hoy estamos comenzando la semana y pues bueno nos llegó un pues unas cajitas no así que nos llevan tres cajas y pues decidimos pues hacer un unboxing el lunes así que pues volvemos otra vez a esta sección atrapado entre cajas y pues bueno nos llegaron un montón de cosas gárgolas ese fireworks de dragon ball de star wars nos llegaron algunos funcos algunos cereales funcos que esos ya no los estoy revisando en la sección de la probadora tiene gato que no subo nada ahí tengo un vídeo que voy a ver si lo termino para poder subirlo de esta sección que ya me la pidieron en el instagram ya me mandó un suscriptor un mensaje y me dijo que cuando vuelvo a subir algo de esta sección porque pues si la tengo un poquito abandonada y es cierto ya tengo un vídeo que medio empecé no lo terminé pero este pero bueno ya se los voy a empezar a terminar para que yo lo ponga y bueno pues también tenemos este en esta sección de atrapado entre cajas donde nos llegaron un montón de cosas y pues bueno ya les dije y funcos gárgolas etcétera pues bueno vamos a revisar qué tanto nos llegó y regresamos y bueno colectores aquí tenemos la caja que nos llegó es una caja bastante grande bueno son dos cajas pero pues una es la que estamos poniendo ahorita en cámara y vean que tiene un montón de esos chetitos hay que cuidar porque no se los puede comer mía verdad nos llegó el nendoro y de tanjiro pero el que tiene la mascarita de solo cuando aparece pues al inicio de la temporada de kimetsu también nos llegaron algunos funko pop como el de grumpy cat que este funko pop la verdad es que está un poquito difícil de conseguir bueno yo lo vi difícil no pero bueno también nos llegó este de la cabra que es la que les comentaba la de black philip que es de esta película de witch si estaba yo en lo correcto ahí estaba bastante padre nos llegó también otros marvel legends como dormammu de la serie villans ahí está bastante padre las gárgolas ahí tenemos a demona ya hemos revisado en el canal a goliath tenemos por ahí a tylock pero pues ahí está demona vamos a ver si la revisamos pronto igual otro villano que es este pues el jack o lantern que hablamos revisado en su versión funko pop medusa funko pop igual de lo que es hot topic me llegó un poquito maltratada la caja eso sí me molestó un poquito pero bueno también nos llegó pícoro de esta nueva película que aún no se estrena de dragon ball super super giro bastante padre esta figura pues de pícoro me llegó este tazón de marvin de funko pop este me lo regalaron y pues es por las compras de tanto funko pop ya tengo uno igualito pero pues a ver si junto varios para tener como la vajilla no nos llegó más que un bosque de sailor moon en esta ocasión en su versión princesa como lo vemos en la película de cristal o eternal y también endymion en su versión de pues del rey no está muy padre esta figura no llegó calamardo en esta versión así como bailando esta me gustó mucho y boba fett pues de lo que sería su serie con el traje nuevo que aparece ahí nos llegó igual otro figuars de detective conan en el canal pues sólo hemos revisado a uno y pues hasta que me tocó conseguir a conan de tortugas ninjas nos llegó esto de la línea neka que es el monstruo de queso ahí estaban qué padre está la figura se ve bastante llamativa en este color amarillo intenso y nos llegó también a abril o'neal pero éste es de la película live action ahí está la reportera se ve bastante genial la figura también nos llegó stitch pero en su versión pues con su ukulele en su versión daimon nos llegó también boqui ya hemos tenido a falcon que nos llegó igual hace unos meses ellos por ahí pues ahorita nos llegó boqui de la serie agatha harna es igual de la serie de wanda vision pero en su versión de funk o pop la esfinge de esta serie de mitología de funk o pop que la verdad está muy padre esta figura y bastante escasa igual lo mismo que el kraken son de esas figuras pues que han subido de precio no será el que se deba porque son exclusivas de la tienda de funk o igual esta que me llegó esta me llegó duplicada por un error y pues bueno ahí está tenemos dos de mil toys que es este homo sapiens de hell boy nos llegó también ariel de lo que es la serie de hot topic en su versión daimon de funk o pop muy bonita la figura y medusa igual de la serie de mitos igual estamos súper carísima esta fiesta pieza a mí no me costó tanto pero si he visto que ya ha subido bastante de precio también tenemos esta de que es de pues esta serie japonesa de osamu tezuka me parece de este dibujante y tenemos igual aquí a sylveon pues en su versión funk o pop de las y vilushon que está sacando igual funko esta nos llegó la reina frostín me quiero conseguir al rey de dulce es igual ya se me escapó varias veces de conseguirlo porque están muy padres y gran masa otome de la línea de q pos que nos falta conseguir el shampoo en su versión manga esto también me llegó está muy padres de la línea de palm angels me gustó esta sudadera a pesar de que aquí no hace tanto frío pero la verdad es que está muy padre el osito un cereal funk o pop que pues esto ya les dije no los estoy revisando tanto en el canal pero pues estoy tratando de conseguirlos y les finge en su versión funk o pop igual súper escasa deadpool en su trono que está muy padre se me gustó mucho pues todo el detalle que trae es que es una figura exclusiva también se ve muy perdón la pieza y nos llegó otro que un post que que este es de sailor moon super pero pues con su su caleido scope no también falta chibi moon por conseguir porque las versiones que tengo son las que no traen el caleido scope otro cereal funk o ahí lo tenemos bastante padre igual es de navidad y pues yo estoy contratado de conseguir más bien los muñequitos uno de freddy funko con la fábrica de funko ahí dice entonces está muy padre esta pieza de funko pop se ve bastante genial y me gusta mucho todo el detalle que le colocaron pues a esta pieza también nos llegó sarbon que ese no lo hemos revisado ya hemos revisado de odoria y pues ya por fin llegó sarbon de ese fireworks de los thundercats nos llegó pumia de esta serie de super 7 bastante padre ya los estaremos revisando ya tenemos bastante también tenemos a tigra ya tenemos varios de thundercats por revisar y nos llegó mumla en su forma pues cuando ya está así todo fuertote y mamado verdad también nos llegó y shigami senku de la serie de figuar 0 de doctor stone está muy padre y muy pegona esta pieza no me llegó mi segunda unidad de yuji tadori ese y figuars pues para colocarlo con la cara de su kuna el goku igual en su línea ese figuars de esta película que aún no se estrenado dragon ball super super giro está muy padre y por último tenemos al evangelium die in action que ese es el repintado que sacó banda ya hace poco tiempo y que trae pues la lanza es lo único diferente y uno que otro detallito por ahí pero prácticamente de esto es lo mismo solamente que la lanza pues si se ve mucho más padre en la figura y pues eso es todo y bueno pues bueno ya vieron ustedes un poquito de lo que nos llegó fueron tres cajas donde nos llegaron varias cosas pues bastante surtidas las las cajitas no bastante nutridas hay como un poco de todo y pues a veces me preguntan que cuando reviso x oye cosas pero ustedes han visto los unboxing que pues no son como los de otros canales de repente que les llegan así una cajita ya o sea que nos llegan cajotas y lo malo de eso pues es que se nos van acumulando las cosas y tengo unos contenedores de esos de plástico donde tengo metido un montón de cosas hay como 10 de esos ahí imagínense están hasta el tope de lleno y eso que diario vamos subiendo vídeo entonces he estado pensando que a lo mejor algunas cosas con menos importancia pues se las reviso en estos vídeos cortos que youtube nos da que se llaman crocs shorts como tipo tiktoks pero pues más cortos que los que los vídeos de la plataforma de youtube normalitos no entonces a lo mejor vamos a tratar puedes estar subiendo algunas figuras por ese medio pues como para ir desahogando un poquito pues lo que nos va llegando no entonces bueno es como el plan va a ver ya veremos como que el próximo mes a ver cómo lo vamos manejando y pues bueno la verdad es que está muy padre todo lo que nos llegó hay muchas cosas interesantes bastante padres algunos fungos bastante padres que son como de esas colecciones como de mitos que les finge que el crack en y no me acuerdo cuál otro llegó más por ahí también nos llegó uno de black ahí no me acuerdo cómo se llama esta cabra bueno una cabra no de una película que se llamaba creo que de witch algo así me parece bueno no me acuerdo ya no lo tengo presente igual y digo pura tontería pero pues es una cabra no es una cabra que es que salía ahí y que ya se entiende la forma de pues aquel ser maligno entonces está muy padre también nos llegó este pues la gárgola esta gárgola la compañera de igualdad este y que se me puede decir amiguitos cuando empiezo a grabarse me se me olvidan las cosas de repente igual como dicen lo tengo la punta de la lengua y pum se me va pero bueno este en de mona va de mona y tenemos a de mona igual el perrito debió haber llegado pero no llegó junto con ella así que pues creo que va a llegar en la próxima nos llevaron varias cosas de neca entonces hay muchas cositas que nos llegaron el evangelion que ya habíamos revisado varios de in action aquí dos desde el tercero pero ese trae la lanza que es algo que no trajo el primero me molestó mucho que no se lo hayan puesto al primero siento que no debió haber sido como un repaint en esta ocasión sólo por la lanza pero bueno es bandai nos llegaron figuards de dragon ball entonces hay bastantes cosas que revisar como siempre saben que les digo que me dejen en los comentarios este en que les gustaría que estemos revisando a que le demos prioridad antes de que todo hasta que lo antiguo de obene porque hay cosas que pues hay gente que quiere como comprar cosas que acaban de salir o que están a punto de salir ya sea que por ejemplo ya salió la versión japonesa y no ha sido la versión tan pero quieren saber si si vale la pena no entonces pues ya tengo yo la versión japonesa pues mándenme el mensaje para que lo revise y ustedes ya puedan decidir si realizan su compra o su apartado no desde la versión de tam entonces pues ya saben hay muchas cositas ahí dejen ahí el comentario este ya somos 500 casi 540 suscriptores eso me da gusto porque estamos cerca de la primera mitad este mes de agosto pues ya vamos a cumplir dos años de que estamos ahí luchando pues en esta plataforma y en otras redes para poder colocarnos y pues gracias a la ayuda de los wheels o de los tiktoks o de los shorts de youtube pues veo que el canal ya se empezó a posicionar un poquito más estas semanas y eso me da muchísimo muchísimo gusto y les doy una agradecimiento enorme pues por ese apoyo no este canal no monetiza y realmente a mí pues eso no me interesa tampoco pero sí pues que vean lo que se hace no las figuras del trabajo y que eso pues nos permite hacer más cosas pues en el futuro no entonces eso es lo que me gusta no que el que tenga movimiento el canal que hayan muchos comentarios que a veces tarden contestar pero sí contesto es que hay muchos comentarios que me dejen ahí sus vistas likes lo que lo que gusten aire después de algo algo positivo no porque realmente pues a eso vamos no a comentarios ya contenido positivo porque realmente pues son muy pocas las comunidades de coleccionistas no entonces estamos tratando de hacer que ésta sea como más tranquila y no estar como de como en otras aquí rápidamente no como en otros grupos donde he visto que hay gente que mucha gente lo sigue a cierta persona y de repente la persona en vez de que los apoye como coleccionistas apoya más a los revendedores dándoles como la razón del por qué está bien ser revendedor entonces siento que eso no está bien siento que eso no es ser una persona que apoya a la comunidad de colectores o de coleccionistas en general y es algo que a mí me molestó mucho eso que leí es un comentario de hace unos días no a raíz de esto de la san dio como con que se vendieron los exclusivos que igual ya los tenemos en el canal ya nos deben de llegar pues ya digamos que pues a lo mejor en las siguientes cajas que manden puede ser que llegue ahí ya están apartados los 5 los 4 el dragon ball y con también entonces hay muchas cositas pero pues realmente eso fue el tema como que me molestó mucho en esa ocasión y por eso les digo que hay que pues saber escoger y no porque todos revisemos pues todos somos buena onda no hay gente que se disfraza de buena onda y no lo es entonces hay que mucho mucho ojo con eso de que puedes checar a quién sigues a quién le das tu like porque a veces pues como dicen por el aquí te muestra una cara y en los grupos pues está apoyando a los revendedores cosa que eso pues no está bien hay que combatir eso en la medida de lo posible no es como que estemos de cacería de verugas pero hay que tratar de combatir a los revendedores en la medida de las posibilidades no hice entre coleccionistas nos podemos ayudar bien si ves algo en algún lugar y pues pues subirlo para ciertos amigos que sabes que lo están buscando porque ves eso de publicarlo en general pues también es como que un arma de doble filo porque igual pues los revendedores ven van y se los llevan todos y a gato te lo venden a tres veces más de lo que cuesta no como pasó con los tenis bans de sailor moon que todo mundo compró y de repente pues los veías en mercadolibre en 5 mil pesos no cuando realmente la tienda los vendió en 1800 1900 creo que 2100 pesos el par más caro y en mercadolibre ya los tienes en 5 mil pesos o las palomeras de thor o de voz light year que de repente costaba la de cine méxico costaba como 600 pesos algo así con todo y tu combo y toda la onda y de repente en mercadolibre estando en dos mil pesos o sea y no tenía ni una semana que había salido la película igual lo mismo la de thor en la palomera del martillo costaba creo que 250 pesos 300 pesos algo así me parece con toy palomitas y en mercadolibre ya la tenían pues en en mil pesos 1200 1500 una cosa así súper y cuando realmente pues es lata y plástico realmente nada del otro mundo con ese costo lo mejor juntas un poco más y te compras tu martillo de mar de leyendo que va a estar mucho más padre tiene efectos de sonido y no se va a oxidar porque ese tipo de lata del de cinépolis youtube hace tiempo una palomera de ese material y por dentro se empieza a oxidar completamente entonces no vale la pena gastar tanto en algo que se va a terminar oxidando aunque lo cuides un montón porque pues son materiales baratos no 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 es de la mejor calidad no como algo que te compras que te cuesta pues arriba de ese costo como marbeleña es un pues un martillo de plástico de marbeleñas que trae partes de metal porque yo tengo el anterior me falta el de love and thunder pero prácticamente es el mismo concepto que utilizaron no entonces hay que apoyarnos entre coleccionistas y sobre todo eso no entonces pues ya saben amiguitos la verdad les doy las gracias porque estamos llegando pues a buen ritmo casi a los 600 ya vamos para allí recuerden que este mes de agosto empiezan las dinámicas la próxima semana creo que voy a rifar unos funk o pops de todos modos voy a hacer un vídeo solamente para lo que conozcan ustedes un poco más de las figuras que vamos a estar regalando y pues para allá poner la dinámica en forma ya vi de otros grupos así yo creo que me voy a copiar pues algunas de esas tantas no igual y no lo voy a estar enviando en el momento hasta que terminen todas las semanas de rifa para poder hacer el envío de todo no porque pues así voy una sola vez o dos veces y no tengo que estar como yendo una en una no entonces o mandar a alguien que lo haga pero no mandar a una persona varias veces no pues mandarla como con todo pues amiguitos entonces les doy las gracias por esta esta pues apoyo que me están dando que estamos llegando a un a una cantidad bastante padre ojalá lleguemos este año pues mínimo a 700 suscriptores quizá no a los mil pero pues al menos a los 700 no entonces y pues ya tenemos competencias para otros canales ahí que ya se den cuenta que pues este canal también tiene lo suyo y también tiene pues para hacer sus servicios así los obvios chingones o peones no entonces bueno nos vemos en el próximo vídeo amiguitos yo soy su amigo josh y me despido hasta la vista collectors bye y